La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana presentó 15 proyectos al Ayuntamiento de Banderilla para mejorar la imagen urbana y promover el turismo. En el proyecto participan 42 estudiantes en beneficio de 22 mil habitantes y con especial atención a la zona de la Martinica, explicó la catedrática Noemí Guerrero. Y sobre todo la Reserva Ecológica La Martinica. Es un área natural protegida que tiene un decreto, tiene un programa de manejo y en función de ello los estudiantes integraron un proyecto ecosustentable turístico que tiene actividades de educación, investigación y turísticas. Por su parte el maestro Porfirio López Alvarado mencionó que es un proyecto a largo plazo que contempla el corredor turístico desde Boca del Río a Perote. Se tiene que ser una cadena, un corredor turístico que realmente ayude por ejemplo desde Boca del Río hasta Banderilla, Perote puede ser una zona histórica, El Fuerte, etc. Todas las poblaciones que están aledañas, sobre todo a la carretera federal, hay una serie de vestigios arquitectónicos prehispánicos, Cantona, etc. Que pueden servir también o que sirven realmente como puntos nodales de todo este corredor turístico. En su intervención el síndico de Banderilla, Ricardo Hernández Solano, dijo que estas iniciativas son la base científica y sólida cuyo diseño beneficiará social y económicamente al municipio. Se requiere una reactivación desde luego del municipio, un orden en cuanto al crecimiento, hacerles llegar a los ciudadanos los servicios que requieren, pero por otro lado sí tratar de hacerles llegar todos aquellos servicios, edificios, instalaciones que nos permitan una mejor calidad de vida y un crecimiento ordenado para Banderilla. Jorge Aces, más noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video